Fuerzas inferiores de la pandilla que han trabajado bien, por Marcelo Marteloto, han desarrollado varios futbolistas. Es muy difícil que muchos lleguen a jugar al primer equipo, pero de pronto los empiezas a ver en otras escuadras, tanto de primera como de Liga de Expansión. Se escapa Villa, servicio peligroso, otra vez con la posibilidad, Acuña, Acuña con el disparo que dice el árbitro, penalti. Sí, la jugada le dio continuidad, pero es innegable la falta dentro del área y tenemos penal entonces para el equipo de Cimarrones, Tony Charly. ¿Lo ha buscado más la visita? Sí, me parece que era cuestión de esperar, porque siempre estuvo encima, desarrollando un buen fútbol el conjunto visitante y aquí vemos en el arribo. Ha silbado el árbitro, Ray Villa, frente a Andrade, el 10 ante el 1, un gol de Cimarrones. Cayó el primero al minuto 19, casi 20. La visita se hace presente con este penal, aprovechando la oportunidad, 1-0 para el equipo de Sonora. Ahí está Villa, convirtiendo su segundo gol de la temporada.